El negocio se inició en el año 1980, quiere decir que tenemos 35 años de vigencia acá. De alguna manera somos medio especiales en el siguiente sentido de que desde el año 2001-2002 estábamos en el catálogo de los coleccionistas. Un negocio que funcionó, en mi caso en particular, como una terapia. Yo tuve un accidente y quedarme solo en mi casa no me ayudaba en nada. Entonces acá me permitió seguir una vida activa, si bien con tranquilidad, pero en definitiva activa. Y bueno, todo se inicia de haber percibido la desaparición de Gatic, que era el fabricante de los productos adidas en la República Argentina. Era una empresa realmente muy importante. Entonces yo para ir viendo cómo podía ir extendiendo mi existencia, empecé a comprar a gente que dejaba de ser comerciante en el rubro. Como también cuando se presenta la desaparición de Gatic, a mucha gente, a los obreros les pagaban con mercadería. Y esa gente venía que se lo compraba. Y yo fui estoqueando, pero me iba manejando con los coleccionistas de distintos países del mundo. Descubren que existo yo, la gente de Alemania e Inglaterra, que estaban programando una exposición realmente grande. Ellos necesitaban conseguir de Sudamérica. En Sudamérica, por ejemplo, no sabían dónde lo iban a conseguir. Hasta que, no sé por qué medios me localizan, aunque supongo y sospecho de que algún allegado de la empresa sabía de que yo existía. Y bueno, les pasó el dato allá y los tipos se pusieron en contacto muy rápidamente. Realmente aprecio y me sorprende la penetración que tiene a nivel universal Internet. De manera que vino gente coleccionista y no coleccionista. Todo turista que anda por Buenos Aires trata de llegar a este negocio. Es realmente sorprendente. Yo no me lo imaginaba, pero es una realidad. Yo no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba.